Y en opinión de Gabriel Villalba Pérez, responsable del Centro de Estudios en Nuestra América, ¿no?, Chávez Kirchner, el Tribunal Supremo Electoral no es un órgano independiente. El Tribunal Supremo Electoral no es un órgano independiente. Responde directamente al órgano ejecutivo. Es más, el señor presidente del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero, ha sido designado por la presidenta de facto, Janine Áñez. Se esperaba una decisión de esta magnitud. Es más, el momento de anunciar las inhabilitaciones y las modificaciones de las candidaturas, también dijeron y expresaron que iban a tomarse un tiempo para revisar otras posibles inhabilitaciones. Dentro de este periodo que tomaron para revisar, se encontraba precisamente el caso de Evo Morales y del ex canciller Diego Pari. Ahora hace efectiva esta decisión, el Tribunal Supremo Electoral, en vísperas de carnaval, para que precisamente existe un silencio de parte de las organizaciones sociales que están en Bolivia, enfocados y enfrascados en todo el andamiaje del carnaval, que es pues acá un acontecimiento cultural extraordinario. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral emite esta decisión política en un momento clave fundamental, para que no haya la efectiva reacción social.